Buenos días, muchas gracias a la doctora Leuclides de Amaso por su amable presentación. Quisiera en primer lugar agradecer esta invitación a los organizadores, al Basel Institute of Governance y al ICAR, por tenerme aquí, también evidentemente a los Estados Unidos, al Departamento de Justicia, por estas iniciativas que creo que son muy interesantes y, como no, también a nuestros anfitriones aquí, a la Policía Judicial de Portugal. Para mí es un enorme placer estar aquí, como les decía, y venirles a hablar de este tema del decomiso sin condena, con el que yo tuve un contacto, podríamos decir, bastante estrecho, al hilo de la elaboración de la ley modelo de Naciones Unidas sobre la extinción de dominio. Estamos hablando de 2012, quizás, 2014. La verdad es que, como europeo, era la primera vez que tenía contacto profundo, quiero decir, con una normativa de este tipo y salí realmente impresionado, yo diría que con mucho agrado respecto de esta figura. Y eso es lo que motivó que, a partir de ese momento, yo empezara a hablar y a escribir sobre esta institución y a intentar que, sobre todo en la doctrina europea, comenzara a proliferar estudios. De todas formas, no todos ellos muy partidarios o favorables a esta institución del decomiso sin condena. Bueno, voy a tratar de ser breve, porque el tiempo apremia. Voy a intentar saltarme algunas de las cuestiones que ya se han dicho, que evidentemente podemos dejar para el debate. Yo solo he creído conveniente comenzar mi exposición hablando de un caso que a mí me ha llamado la atención. Es un caso famoso que ocurrió en el Reino Unido, que todavía está pendiente. Quizás hayan oído hablar del caso de esa mujer, de un banquero de Azerbaiyán, que en una sola compra se gastó 10.000 dólares o 10.000 libras esterlinas en chocolate. Hizo muchas otras compras. Se había gastado 3 millones y medio de libras en joyería francesa, 150.000 dólares en perfume y todo lo había hecho en unos grandes almacenes de Londres. Las autoridades británicas hicieron un análisis del comportamiento de esta persona y se dieron cuenta que en los últimos 10 años en esos grandes almacenes había gastado 20 millones de dólares. Bueno, pues esta es la primera vez que se comenzó a aplicar una institución novedosa que introdujeron en el Reino Unido, que es esto de las órdenes de riqueza no justificada o no explicada y que exigen a esta persona que explique de dónde procede todo ese dinero. ¿Y por qué le exigen que lo explique? Pues hombre, les decía, esta persona es la esposa de un banquero que fue presidente o director de un banco público de Azerbaiyán. Estamos hablando de un banco público. Este señor además ha sido enjuiciado y ha sido condenado por delitos de fraude y malversación. Se dice que ha podido haber malversado de ese banco varios miles de millones de dólares. Con lo cual, pues en principio todo apunta, parece apuntar a que ese dinero pueda proceder de los delitos del marido. Apunta. Entonces le dicen a esta persona, díganos usted de dónde procede ese dinero. Eso lo hace un juez y si no lo explica, entonces se inicia un procedimiento de decomiso civil. A donde voy, esta orden de riqueza inexplicable no da lugar inmediatamente o de manera automática a quitarle el dinero, pero sí que determina que se pueda iniciar un procedimiento de decomiso civil. En realidad, cuando hablamos de decomisos civiles o penales, estamos hablando, ya se ha dicho, de un instrumento de, yo diría, política criminal. Otra cosa es la política penal. Política penal es solo derecho penal. Hablamos de política criminal que es algo mucho más amplio. Y como mecanismo de política criminal, podríamos decir que es uno de los pilares que sustenta la lucha contra los delitos que generan muchos beneficios económicos. Entre ellos la corrupción, evidentemente. Y forma parte de esa estrategia del crime doesn't pay, es decir, que el delito no resulte beneficioso. Es una estrategia muy importante en la que, no se lee muy bien, evidentemente, les digo, hay cuatro pilares. El primer pilar es el castigo del blanqueo de capitales. Tratamos de evitar que los delincuentes que tienen dinero puedan disfrutar de él, castigando a los lavadores. El segundo pilar es el decomiso, que es el que vamos a estudiar aquí. El tercer pilar, yo diría que es el delito de enriquecimiento ilícito. Existen algunos países enriquecimiento ilícito de funcionarios. Y hay otro pilar que tenemos en países europeos, que no conocemos el delito de enriquecimiento ilícito, que es esto de lo que llamamos la estrategia Al Capone. ¿Qué significa esto? Pues que obligamos a los delincuentes a que paguen impuestos por el dinero obtenido de sus delitos. Y si no pagan impuestos, pues evidentemente les vamos a procesar por delitos fiscales, como evasores de impuestos. Pues bien, como digo, a mí lo que me interesa esencialmente es el decomiso. Y en la Unión Europea ha habido una evolución muy interesante en cuanto, podríamos decir, a las distintas épocas en las que se ha ido desarrollando esto del decomiso. Podríamos decir que incluso que hay cinco generaciones de decomiso en la Unión Europea. Primero es el decomiso tradicional, el decomiso penal del que estamos hablando. El decomiso penal es ese que exige una condena por un delito y que exige también una conexión que se acredite, más allá de toda duda razonable, que existe una conexión entre los bienes y el delito. Decomiso penal o decomiso tradicional. Además se permite el decomiso por valor equivalente. Antes nos lo comentaba muy bien el profesor Casella y también el profesor Oscar Solorza, ¿no? Explicaban la posibilidad también de decomisar por valor equivalente. Claro, esto es problemático en muchas ocasiones, en las que no podemos acreditar claramente que una serie de bienes proceden de un hecho delictivo. Y por eso aparece en la Unión Europea lo que se denomina el decomiso ampliado. Y el profesor Mario Ferreira Monte, con quien es un placer también compartir mesa, nos ha estado explicando también los problemas que genera esto del decomiso ampliado. Claro, el decomiso ampliado plantea como ventaja que no es necesario concretar el delito del que proceden los bienes. Tenemos un proceso penal por un delito. Y ese proceso penal por un delito nos permite decomisar otros bienes que no proceden de ese delito porque tenemos sospechas razonables de que proceden de una actividad delictiva. Esta modalidad de decomiso ya supone un avance. Pero claro, nos hemos dado cuenta también que en muchas ocasiones los delincuentes no tienen su poder en los bienes. Lo que hacen es transmiten los bienes a terceros. Personas físicas, personas jurídicas. Y por esa razón aparece el decomiso de bienes de terceros. O decomiso de bienes de origen delictivo que están en poder de terceras personas. Y eso se permite también por la vía penal. Todas estas modalidades de decomiso normalmente exigen una condena. Por lo menos en la Unión Europea, de momento. Ya veremos a ver cómo queda todo. La cuarta generación de decomiso. Lo que nos trae aquí. El tema del decomiso sin condena. El decomiso sin condena, como pueden ver, no requiere que una persona haya resultado, como les decía, pues condenada o sancionada por un hecho delictivo, sino que se abre un proceso distinto. Y en ese proceso se ventilan cuestiones que podríamos decir de carácter patrimonial acerca de si esa persona tiene o no derecho a disponer de ese bien, que en teoría procede de un hecho delictivo. La última generación, aunque yo creo que no es un nuevo mecanismo de decomiso, es lo que les decía antes, estas órdenes de riqueza inexplicada, que a mi juicio son más bien en realidad un mecanismo que permite iniciar la investigación que posteriormente va a desembocar en lo que llamamos decomiso sin condena. Bueno, brevemente, hablemos del decomiso sin condena. Especialmente en temas de corrupción, pero esto es válido para cualquier otro delito. Y es que el decomiso penal en ocasiones no es un instrumento muy adecuado para luchar contra los bienes de origen delictivo. Porque en muchas ocasiones no podemos obtener una condena penal. Bien porque no se inicia el proceso penal. Bien porque el proceso penal se suspende. O bien porque llegamos a una sentencia final que no es condenatoria. En esos casos no vamos a poder decomisar nada si solo disponemos de decomiso penal. También vamos a tener problemas, en algunos casos, problemas de carácter probatorio. Porque puede que en un proceso penal no seamos capaces de llegar a convencer al juez de que los bienes proceden con un estándar de prueba que exige que el juez esté convencido más allá de toda duda razonable, que esos bienes proceden de un hecho delictivo. Por lo tanto, no vamos a poder decomisar esos bienes. Sin embargo, sí que podemos estar convencidos de que con otros estándares de prueba esos bienes proceden del delito. Claro, el procedimiento penal no nos deja actuar en ese caso. No podemos hacer nada. Por eso, como les digo, yo soy un firme partidario de que se incorporen en nuestros ordenamientos jurídicos, especialmente europeos, pero también de cualquier otro lugar, esta modalidad del decomiso, el decomiso sin condena. Que, como ya se ha explicado, es una modalidad de decomiso que se impone mediante un procedimiento distinto del penal. Y eso lo digo yo que procedo de un país como es España, en el que no tenemos un procedimiento. Tenemos un procedimiento separado del penal, pero no es un procedimiento distinto del penal. Lo que digo es un procedimiento distinto del procedimiento penal. Y además es un procedimiento que se dirija, como se ha explicado ya, contra los bienes. ¿Y esta modalidad de decomiso sin condena o de decomiso civil tiene algún fundamento jurídico? Pues, hombre, somos juristas y sabemos que existen algunos instrumentos internacionales que recomiendan que aplicamos esta modalidad de decomiso. La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción es de los primeros que recomienda precisamente que se, en el ámbito de la recuperación de activos, que es un concepto mucho más amplio, que se permita recuperar o decomisar bienes incluso sin que medie condena, dicen casos de fallecimiento, fuga, ausencia o en otros casos apropiados. También el Grupo de Acción Financiera Internacional recomienda a los estados que consideren la posibilidad de admitir el decomiso sin condena. Y una última referencia yo la haría a la Unión Europea, a esa directiva que ya se ha citado anteriormente, directiva de 2014, que es la que está en vigor, que también exige a los estados que permitan el decomiso sin condena al menos en dos casos, dicen casos de enfermedad o fuga, ninguno más. ¿Qué casos, por lo tanto, parece que merecen esta modalidad de decomiso sin condena? ¿Cuáles podrían ser las situaciones adecuadas para el decomiso sin condena? Muchas de ellas ya se han dicho, por lo tanto, voy a pasar por alto. Casos de fallecimiento. El proceso penal exige que el delincuente se encuentre vivo. Si no, no podemos juzgar a nadie. O por lo menos que viva suficiente para ser juzgado o condenado. Claro, esto nos plantea un tema interesante. Si se muere el delincuente, inmediatamente, quienes heredan sus bienes son sus descendientes, herederos, etc. Porque el fallecimiento sí que es una causa lícita para heredar bienes. Claro, siendo esto así, significaría que si se nos muere el delincuente antes de haber sido juzgado y como no le podemos procesar, sus herederos se harían con los bienes, por lo tanto, bienes de origen delictivo, evidentemente, por lo tanto, consolidarían ese derecho de propiedad. Claro, para eso está el decomiso sin condena, precisamente. El decomiso sin condena, se nos ha explicado ya los Estados Unidos, permite decomisar bienes cuando el delincuente ha fallecido y, por lo tanto, no podemos proceder contra él penalmente. También los supuestos de enfermedad. Enfermedad, que es a lo que se refiere la directiva de la Unión Europea, en muchas ocasiones, es necesario suspender el proceso penal porque el delincuente padece una enfermedad grave que le impide conocer el sentido del proceso. Imagínense ustedes un delincuente que cuando va a ser enjuiciado resulta que tiene un Alzheimer muy grave y es imposible que la persona conozca el sentido del procedimiento penal. En ese caso, se suspende el procedimiento y ya no se puede proceder contra él. Bien, el decomiso sin condena permite también, en esos casos, privar a los delincuentes en ese procedimiento autónomo de los bienes de origen delictivo. Otros casos, las fugas. La fuga, evidentemente, hemos tenido muchos casos. Los colegas peruanos que están aquí saben supuestos de fuga. Tenemos a... que fue presidente Fujimori que se fugó, pero también Vladimiro Montesinos. Entonces, ellos se fugaron y, claro, si no tenemos al delincuente, no podemos iniciar un procedimiento penal contra él. Los bienes, entonces, se quedan como están. No hay ningún tipo de perturbación a esos posibles derechos que puedan tener sobre los bienes de origen delictivo. Pues bien, como les decía, para eso está también el decomiso sin condena. Hay más supuestos cuando se desconoce al responsable del delito o cuando el bien pertenece a un tercero. Les decía antes, a un tercero no responsable del hecho delictivo. Les decía antes, es habitual que los bienes se pongan a nombre de personas físicas o jurídicas. Claro, desde el punto de vista penal, en principio, no se va a poder proceder contra esos terceros que poseen bienes de origen delictivo. Salvo posibles lavados de activos. Eso tendríamos que plantearnos. Porque eso luego nos obliga a plantearnos qué conoce si sabe que posee bienes de origen delictivo. Pues bien, en este caso, la figura del tercero de mala fe nos permitiría también proceder en ese procedimiento in rem contra ese sujeto con el fin de privarle de esos bienes. la absolución en el procedimiento penal. Esto también puede pasar. Es posible que un señor resulte absuelto en un procedimiento penal por falta de pruebas. No podemos decir que un señor sea el que ha cometido un determinado delito de corrupción. En los delitos de corrupción esto puede ser frecuente porque muchas veces quienes cometen los delitos de corrupción son precisamente personas que ocupan cargos altos en la esfera de administración obstaculizan los procedimientos penales de manera que al final se absuelve a ese señor corrupto por falta de pruebas. Por tanto, absolución no hay condena penal. Pero sabemos que tiene bienes y sabemos que es muy probable que esos bienes procedan de un hecho delictivo. La única manera de proceder contra esos bienes es que exista y es lo que yo reivindico evidentemente que exista un procedimiento de extinción de dominio o de comiso civil que dicen en los países anglosajones. También puede pasar que goce de inmunidad el delincuente lo hemos visto incluso en el caso Montesinos en Perú que esta persona se blindó en el caso de corrupción las personas se blindan y dicen yo soy inmune a mí no me pueden procesar penalmente si no me pueden procesar penalmente ¿qué pasa con mis bienes? Bueno pues comiso civil permite precisamente levantar ese velo de inmunidad y por lo tanto ir a por los bienes no por el sujeto que está protegido está blindado como persona pero sí a por sus bienes incluso el abandono no voy a hablar del abandono porque ya se ha hablado ya se ha hablado de esto voy a ir terminando haciendo referencia a las críticas les he dicho que yo soy un autor europeo que que ve con buenos ojos el decomiso el decomiso sin condena esto de la extinción de dominio pero no todos mis colegas europeos son de la misma opinión constantemente leo artículos de colegas de otros países europeos que ponen muchas trabas muchos obstáculos a la legalidad podríamos decir de esta de este mecanismo que llamamos decomiso sin condena decomiso civil o en los países podríamos decir por influencia de Colombia extinción de dominio en primer lugar se suele advertir se suele señalar que es que el derecho el decomiso sin condena vulnera el derecho de propiedad ya se ha avanzado algo ya se nos ha dicho algo evidentemente el derecho el derecho de propiedad es un derecho fundamental un derecho humano se encuentra reconocido todos los convenios de derechos humanos no en el convenio europeo de derechos humanos en 1950 como tal no se incluyó pero sin un protocolo un protocolo número uno al convenio y ahí se reconoce el derecho de propiedad como un derecho fundamental claro los autores suelen decir que es que el decomiso sin condena prueba perdón priva a serie de sujetos de la propiedad de unos bienes y además se les priva utilizando un mecanismo sin garantías para privarles de esos bienes bueno yo lo que suelo responder en estos casos es que precisamente respecto de los productos es decir respecto de las ganancias los delincuentes no tienen derecho de propiedad el delito no es un mecanismo lícito para adquirir la propiedad sobre los bienes por lo tanto cuando se ordena la privación de los bienes a través del decomiso civil no se está privando del derecho de propiedad a nadie porque ese derecho de propiedad no ha surgido no disponen de él tanto reitero no se está menoscabando el derecho de propiedad se podría plantear el tema de la proporcionalidad en muchos casos pues se dice hombre pero es que hay algunos supuestos desproporcionados pero bueno si no hay derecho de propiedad evidentemente yo no creo que pueda alegarse que pueda alegarse en estos casos desproporcion otros problemas que se suelen alegar algún problema teórico algún problema teórico que se suele alegar tiene que ver con este de la huida del derecho penal se dice que el decomiso sin condena lo que está haciendo es sacar del derecho penal una institución que es genuinamente penal y se la está llevando fuera del derecho penal para evitar las garantías bueno podría estar de acuerdo si yo entendiera que el decomiso es una institución penal es una pena es una sanción penal sin embargo yo creo que el decomiso de productos del delito de ganancias del delito no es una sanción penal una medida restitutoria del estatus quo y por lo tanto en ningún caso es una sanción penal no estamos huyendo del derecho penal es algo distinto también se cuestiona en ocasiones la relación que puede haber entre el procedimiento el proceso de decomiso sin condena y el proceso penal claro aquí se suele hablar del peligro que conlleva la existencia de dos procedimientos procedimiento penal y procedimiento de decomiso sin condena claro un procedimiento penal con unas garantías importantes con unos estándares de prueba muy elevados y un procedimiento de decomiso sin condena en los que utilizamos otros estándares de prueba pero esto puede llevar se dice muchas veces a que los fiscales prefieran en todos los casos irse a la vía del decomiso del decomiso civil y no procedan penalmente contra los responsables del delito es más fácil la vía civil que la vía penal bueno por eso les decía para evitar este tipo de riesgos es conveniente saber articular adecuadamente cómo transitan estos dos procedimientos de manera que vamos a pedir que en primer lugar o por lo menos que con carácter preferente se vaya a la vía penal solo si no se puede ir a la vía penal siempre tengamos como recurso procedimiento a través del decomiso sin condena solicitar sin condena perfecto termino ya se critica también que pueden verse menoscabados los derechos de terceros de buena fe bueno yo estaría de acuerdo en esta afirmación si realmente acreditáramos que quien posee bienes de origen delictivo realmente tiene buena fe es decir es una persona que ha adquirido lícitamente unos bienes de la persona que cree que es el titular de los mismos pero si se desvirtúa esa buena fe y llegamos a la conclusión de que ese tercero no la tiene bien porque ha recibido los bienes sin contraprestación o bien porque acreditamos que de alguna manera sabe o se representa que esos bienes proceden de un hecho delictivo desde luego que se le deben poder decomisar esos bienes y por último hay una crítica que a mí me ha llamado mucho la atención que la acabo de leer en un artículo que se ha publicado este año se habla de aspectos reputacionales se dice que claro proceder utilizar el decomiso sin condena contra una persona puede dañar su prestigio en la medida en que se dice pues claro que está pues que posee bienes que proceden de un hecho delictivo bueno yo en realidad creo que el tema reputacional aquí se ve de alguna manera atenuado en la medida en que lo que es conveniente es explicar que esto no es un procedimiento penal no estamos ante un procedimiento penal estamos ante un procedimiento distinto diferente por tanto la reputación se verá menoscabada en la medida sin igual medida que una persona pues pueda ser objeto de un procedimiento civil o de un procedimiento de otro tipo pero no de carácter penal y concluyo tema de retroactividad o retrospectividad es otra de las críticas que se ha realizado la retroactividad permite aplicar normalmente las leyes de extinción de dominio a hechos cometidos incluso antes de la entrada en vigor de estas leyes hay países en los que se prevé expresamente la retroactividad o retrospectividad de la aplicación de estas leyes en otros países se ha considerado inconstitucional yo creo que en primer lugar hay que ver cuál es la legislación de cada país si en un país no se permite la aplicación retroactiva de las leyes de cualquier ley evidentemente es muy difícil que una ley de decomiso sin condena pueda tener una aplicación retroactiva en otros países sin embargo la retroactividad solo se predica respecto de las leyes penales la retroactividad perdón solo se predica respecto de las leyes penales la ley de extinción de dominio no es una ley penal por lo tanto a mi juicio si nada lo impide yo creo que debería poderse aplicar de manera retroactiva luego ya podríamos establecer cómo establecemos un número de años o ilimitadamente de hecho en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hay una sentencia antigua habría que ver que dice ahora que permitió la aplicación retroactiva o retrospectiva de una normativa de ley bueno termino diciendo que a mi juicio es un imperativo moral que los estados no deben permitir que los delincuentes se enriquezcan de los delitos y para ello el decomiso sin condena es un instrumento básico yo diría que hoy día es necesario para esta actividad nada más muchas gracias 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 el profesor Isidoro Blanco Cordeiro trouxe-nos algún ánimo para el enfrentamiento de estos temas yo digo ánimo yo classifico la intervención como animadora o alentadora porque 40 años después de ter estado o mejor después de ter estado 40 años no Ministério Público y en la Policia Judiciaria yo continúo a estar muy informado por el espíritu de law enforcement naturalmente y por tanto de ahí que me agrade este tipo de solución más ágeis en vez del tradicional conceptualismo a que está votada está votado el sistema romano-germánico bueno dicen me de la organización que sólo temos que terminar os trabalhos a 1 y 10 no máximo portanto para os presentes ou para os que nos estejam a acompanhar a distancia se é que ainda alguém está a acompanhar a distancia apenas duas perguntas uma para o professor Mário Monte outra para o professor Isidoro Cordeiro Blanco façam favor se tiverem alguma que estão a colocar doutor muito obrigado doutor eu quero felicitar os dois oradores pelas brilhantes intervenções que tiveram aqui enfim pedindo desculpa ao professor Mário Ferreira Monte porque com ele tenho mais oportunidade de falar eu queria apenas fazer uma pequena provocação ao doutor Isidoro Blanco Cordeiro que é basicamente isto hoje em dia sobretudo depois da diretiva 2042 do E na generalidade dos modelos europeus temos conflito não baseado numa condenação dentro do sistema penal sendo que por exemplo no caso português temos uma cláusula geral que permite fazer isso num número indeterminado de situações em Espanha também não será bem uma cláusula geral no artigo 127 do código penal espanhol mas é enfim fala de uma série de casos por exemplo em Moçambique também tem uma cláusula geral semelhante ao código penal português portanto o que eu pergunto basicamente é se isto embora feito no processo penal não é já verdadeiramente action REM no processo penal e portanto que muito pouco diferem do que seria uma verdadeira lei de extinção do mínimo graças por sua magnífica pergunta a verdade é que é um processo em REM eu não o tenho tão claro porque está dentro do processo penal e claro dentro do processo penal nos nossos países temos uns problemas processais importantes porque porque se bem é certo que nós nosos em España prevemos a possibilidade de poder decomisar bem por exemplo quando o sujeito morreu depois na práctica o que evidencia é que no momento que uma pessoa morre o procedimento se arquiva ponto os juízes têm a mecânica de que no momento que um de os imputados se arquivou o procedimento e isso pese a que temos um procedimento autónomo que poderíamos utilizar mas claro por muito que queramos proceder de outra maneira pois há uma série de dinâmicas que vêm de antigo que evitan que ao final podamos proceder ou podamos actuar dessa maneira creo que é o momento de que já não só nos nossos países en España ou em Portugal demos um passo hacia delante sino que o da União Europeia a União Europeia já está começando a dar passos já se dá conta de que o decomiso sem condena é um instrumento ágil flexible e respeitoso de garantias e de direitos que permite precisamente evitar que o delito resulte beneficioso digo que a União Europeia porque realmente España sobre todo eu diria por España não sei se Portugal mas España se algo o diz a União Europeia enseguida vamos a marcar e fazer o que nos diga a União Europeia sem mais se a União Europeia o diz evidentemente España o fará así que eu espero que tarde mais pronto que tarde a União Europeia tenha um passo adelante seja muito mais aberta seja muito mais podemos dizer flexible neste contexto e nos permita introducir este tipo de procedimentos o senhor em Portugal também seguimos a União Europeia com facilidade fazendo a lei o problema depois é praticá-la aí é importante que o Beisley Institute comece a pensar em vir a Portugal anualmente falar no tema bom vou aproveitar só para falar faço a favor senhor doutor faço a favor eu gostava muito só de um minuto para responder a amável provocação do doutor Euclides Damas só para dizer duas coisas que me parecem importantes em primeiro lugar eu também tenho uma grande simpatia pelo direito anglo-americano e devo dizer cada vez mais como aliás os americanos em geral enfim também vão tendo de vez em quando um piscar de olho ao direito europeu continental tem havido ultimamente muitos vasos comunicantes entre os dois sistemas e temos aproveitado muito uns dos outros portanto sobre isso estamos à vontade os dois mas relativamente a esta questão que nos trouxe hoje aqui é preciso não esquecer o seguinte é que Portugal deu passos muito significativos muito à frente de muitos outros países incluindo a União Europeia e isso tem que ser sublinhado mas eu gostaria que ficasse bem claro porque é que deu esses passos e vou dizê-lo em termos resumidos e porquê que apesar de tudo não podemos perder alguma prudência porquê que não devemos deixar de ter alguma prudência os passos significativos foram porquê? porque em Portugal como na Espanha como na Alemanha etc durante muitos anos nós tivemos um sistema clássico de perdas e entretanto como sabem passámos a ter a possibilidade muito cedo sempre tivemos quase a possibilidade das perdas em caso de não condenação só que doutor Euclides é preciso dizer isto só que no código penal nos casos de perda sem condenação seja de instrumentos seja de produtos seja de vantagens sempre se exigiu continua a exigir-se uma ligação dos instrumentos dos produtos e das vantagens ao facto típico ilícito não é agora não é uma ligação direta antes dizia-se diretamente agora admite-se que seja uma ligação indireta admite-se agora uma ligação indireta não é um facto culposo portanto por isso não tem de haver condenação está claro mas tem de haver essa ligação as vantagens os produtos têm de estar ligados a esse facto típico ilícito isto nos termos da perda quase quer queiramos quer não só isto é suficientemente demonstrativo de uma série de garantias para as pessoas porque a pessoa não vai perder mais do que aquilo que estiver ligado ao facto típico ilícito está claro isso mas Portugal dá um passo significativo aí sim quando passa a perda ampliada porquê porque apesar de aparentemente vir trazer mais restrições ao dizer é em caso de condenação portanto parece que não estamos no domínio das não condenações parece que estamos fora das hipóteses de não condenação porque o congelador começa logo por dizer é em caso de condenação portanto pressupõe que tem que haver uma condenação e parece que só podemos falar de situações de condenação a verdade é que está aqui na sala uma pessoa que é o doutor Hélio Rodrigues que tem um excelente artigo que eu aliás aconselho a ler que está aqui neste livro que foi publicado há dois anos pela Procuradoria Digital do Porto que nos lembra uma coisa que vale a pena aqui assinalar e aqui é que está a questão da prudência é que apesar do legislador exigir condenação permite depois a perda de todo um património incongruente que não está ligado ao crime pelo qual foi condenado primeira coisa segunda e isto é uma consequência desta situação muito importante isto acaba por ser uma situação de não condenação então vejam agora vejam porque não pode deixar de haver alguma prudência porque na verdade nas situações de perda ampliada nós estamos perante situações de não condenação quando falamos do património incongruente que estamos a falar de um património que não tem nenhuma ligação ao crime pelo qual a pessoa é condenada logo é uma situação de confisco não baseado em condenação logo e portanto ao contrário do código penal que sempre se exige uma ligação ao facto típico ilícito aqui não se exige doutor Euclides nem ao facto típico ilícito portanto nem ao crime pelo qual é condenado nem a nenhum crime propriamente dito existe uma ligação à atividade criminosa a atividade não é há não é a uma atividade concreta identificada a possível atividade criminosa ora quando nós chegamos a este ponto demos um passo muito significativo e muito além de outros sistemas isso não há nenhuma dúvida e eu o que quis dizer na minha conferência é tão simplesmente isto tendo em conta que esse património é incongruente porque é ilícito é obtido de forma ilícita nós o que estamos aqui em presença é de uma medida ordenadora do património conforme ao direito ponto mais nada e portanto sendo assim ela está subtraída às garantias do direito penal veja-se o que é que se diz normalmente para o código penal para as situações de não condenação de não condenação o que se diz é são medidas análogas às medidas de segurança o que é que isto quer dizer? isto quer dizer que na verdade apesar de tudo estão submetidas aos princípios do direito penal porque se são medidas análogas às medidas de segurança têm sempre caráter preventivo estão sempre relacionadas com o direito penal portanto não é possível fugir das garantias do direito penal mas se agora na perda ampliada se não é isso que está em causa se não existe ligação ao crime se o que existe é apenas uma necessidade de se presumir uma certa derivação daquele património de uma eventual atividade criminosa estamos aqui praticamente no domínio do enriquecimento ilícito não sei se me faço entender bom a questão é esta e portanto é por isto que nós não podemos deixar de ser prudentes e eu sou só prudente numa coisa é nesta nesta coisa subtil que eu disse na minha conferência que é isto ela é uma medida corretiva do património conforme ao direito sem dúvida que é para mim é porque o que está em causa é ilícito dos bens a referência à atividade criminosa sinceramente podia não estar lá porque ela não vai resolver não vai resolver problema nenhum o que está em causa é a ilícito mas uma vez que o gelador disse que era relacionada que tinha que ser relacionada com a atividade criminosa então eu acrescento de caráter também preventivo por essa razão muito obrigado e aqui se calhar divijo um bocado doutor Hélio Rodrigues porque ele só se fica penso eu não sei se estou a dizer bem doutor Hélio pela medida ordenadora do património muito obrigado só isso mais nada de resto sou um grande entusiasta senhor professor Mário Monte senhor professor Mário Monte genuinamente sinceramente muito obrigado por este esclarecimento de robustez este contributo de robustez que trouxe à interpretação é isso que nós precisamos o problema está em não praticarmos a nível adequado o artigo 7º da lei 5.003 exatamente aí é que está o problema e contra isso é que eu clamei no início muito obrigado a todos vamos interromper vamos interromper estamos de acordo meu caro antes irmãs Gracias.